La araña chiquitita trepó el desaguadero Luego la lluvia la arrastró hasta el suelo Salió el sol y todo lo secó La araña chiquitita de nuevo se trepó La araña chiquitita de nuevo se trepó La araña chiquitita trepó el desaguadero Luego la lluvia la arrastró hasta el suelo Salió el sol y todo lo secó La araña chiquitita de nuevo se trepó La araña chiquitita de nuevo se trepó La araña chiquitita trepó el desaguadero Luego la lluvia la arrastró hasta el suelo Salió el sol y todo lo secó La araña chiquitita de nuevo se trepó La araña chiquitita trepó el desaguadero Luego la lluvia la arrastró hasta el suelo Salió el desaguadero Salió el sol y todo lo secó La araña chiquitita de nuevo se trepó Don Juan tiene una granja Don Juan tiene una granja Ay, lero, lero, lé Don Juan tiene una granja Don Juan quiere a su esposa Don Juan quiere a su esposa Ay, lero, lero, lé Don Juan quiere a su esposa La esposa quiere al hijo La esposa quiere al hijo Ay, lero, lero, lé La esposa quiere al hijo El hijo quiere a la vaca El hijo quiere a la vaca Ay, lero, lero, lé El hijo quiere a la vaca La vaca quiere al cerdo La vaca quiere al cerdo Ay, lero, lero De la vaca quiere al cerdo Cerdo quiere al perro El cerdo quiere al perro Ay, lero, lero El cerdo quiere al perro El perro quiere al gato, el perro quiere al gato ¡Ay, lero, lero, ole! El perro quiere al gato El gato quiere al ratón, el gato quiere al ratón ¡Ay, lero, lero, ole! El gato quiere al ratón El ratón quiere el queso, el ratón quiere el queso ¡Ay, lero, lero, olé! El ratón quiere el queso El queso solo está, el queso solo está ¡Ay, lero, lero, olé! El queso solo está El oso cruzó el monte, el oso cruzó el monte El oso cruzó el monte y saben lo que vio Saben lo que vio, saben lo que vio El otro lado del monte, el otro lado del monte El otro lado del monte es todo lo que vio El oso cruzó el río, el oso cruzó el río El oso cruzó el río y saben lo que vio Saben lo que vio, saben lo que vio El otro lado del río, el otro lado del río El otro lado del río es todo lo que vio El oso cruzó el prado, el oso cruzó el prado El oso cruzó el prado y saben lo que vio Saben lo que vio, saben lo que vio El otro lado del prado, el otro lado del prado El otro lado del prado es todo lo que vio Y se topó con un oso, y se topó con un oso Y se topó con un oso que era igual a él Que era igual a él, que era igual a él Y se topó con un oso, y se topó con un oso Y se topó con un oso, jugaron a correr El oso cruzó el monte, el oso cruzó el monte El oso cruzó el monte, y saben lo que vio Y saben lo que vio, y saben lo que vio El otro lado del monte, el otro lado del monte El otro lado del monte, es todo lo que vio Es todo lo que vio, es todo lo que vio Es todo lo que vio, es todo lo que vio Un gato es suave y peludo Su panza puede enrascar Los gatos duermen todo el día Nunca quietos estarían Y huyen si los quieres bañar Un gato es suave y peludo Su panza puede rascar Los gatos duermen todo el día Nunca quietos estarían Y huyen si los quieres bañar Miau, miau El gato hace miau Miau, miau Los gatos hacen miau Miau, miau El gato hace miau Miau, miau Los gatos hacen miau El gato hace miau Miau, miau Los gatos hacen miau Miau, miau Los gatos hacen miau Miau, miau, miau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!